Ok, sí. Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Señores, como siempre, dándole la gloria a Dios por todo lo que acontece en nuestra vida. La semana pasada no estuve por acá, pero ya si estamos por aquí, Felo, tengo con nosotros aquí a nuestro querido Felo y sabemos que nuestro Padre hoy estará en esa misión hermosa que tienen todos nuestros sacerdotes. En retiro, verdad. Sí, porque dan tanto que tienen que buscar energía de ahí, de la fuerza del Espíritu Santo. Qué alegría, queridos hermanos, estar con todos ustedes, con esta hermosa y extraordinaria comunicadora, hija de Dios amada. Nos hace falta el Padre Cecilio, a veces nos combinamos porque estamos inmersos en muchas actividades, pero gracias a Dios, nueva vez con todos ustedes, cargado de informaciones y de mucho amor. Exactamente, no, Felo, y por eso es que somos un equipo y así nos vamos turnando. Sabemos que hay muchas misiones, como ya dije al inicio, y bueno, el Padre estaremos orando por él y él estará orando por todos ustedes también y nosotros. Vamos a dar inicio ya a lo que es esa palabra de Dios que nos llena de gozo, que nos llena de alegría. La palabra del Señor siempre va a ser necesaria en nuestras vidas, Felo. Adelante. Gracias. Queridos hermanos, estamos en la 33ª semana del Tiempo Ordinario, ciclo C, y la lectura que propone la Iglesia para el domingo está tomada del Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Pero, ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos, cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero el fin no será enseguida. Entonces, les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de que todo eso, les echarán mano, les perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoles compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá en ocasión, de ocasión, para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza, que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, querida Lusitania y amigos, verdaderamente uno escucha esta palabra y algunos pues se espantarán, otros se sorprenderán, otros tendrán miedo, otros tendrán una actitud de esperanza, porque algo que nos debe quedar claro a todos nosotros, hermanos, es que no solamente el templo físico, no solamente los proyectos, no solo la naturaleza, nuestro cuerpo, queridos hermanos, llegará un momento en que se va a destruir. Nos vamos a destruir, ciertamente por eso decía el Señor en su palabra cuando lo estaban sometiendo antes de la crucifixión. Mi reino no es de este mundo. Queridos hermanos, por más que podamos determinar y creer que nuestra vida puede durar muchos años, muchos años, podríamos decir 100, 110, 115, 120, pero normalmente fijémonos que la gente lo más que puede durar son 100, 80, 100 para abajo. Es más, señores, les voy a hacer un poquito más trágico, hasta nada, hasta en el vientre materno, un niño, una niña fallece porque somos tan vulnerables. Es decir, que tanto la naturaleza como nosotros que somos parte de ello, nos vamos a desaparecer, nos vamos a desintegrar, porque nosotros no solamente somos cuerpo, somos espíritus, somos alma, almas que viviremos para siempre, o viviremos para siempre en la vida eterna, o viviremos para siempre condenados. Esperamos en Dios que por el esfuerzo y la perseverancia podamos alcanzar esa salvación que Jesús conquistó para cada uno, hermanos y hermanas. ¿Qué usted dice, mi querida hermana, de esta palabra? Bendito sea Dios, de verdad que yo creo que es como decía mi querido Fili, los señores, amigos, oyentes, esta palabra quizá para muchos le da temor, le da miedo, pero creo que nosotros como cristianos, escuchen bien, debemos estar muy atentos, muy atentos con los ojos, como decimos, muy abiertos para escuchar la palabra de Dios y saber que, por ejemplo, esta palabra también nos da a Felo muchísima esperanza, porque nos dice que el Señor vino a regir a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Somos nosotros su pueblo, Felo, y amigos televidentes, hermanos. Somos nosotros su pueblo. Entonces, estemos atentos a esa palabra de Dios. Nosotros debemos, con este tiempo difícil que vivimos cada día, darnos cuenta cuál es esa persona que está necesitando de esa palabra. Felo, qué hermoso cuando uno puede decir, Dios mío, mira, el Señor me ha elegido, ese que el Señor me ha elegido y yo tengo que cumplir con esas promesas o con esas misiones que el Señor ha puesto en mis manos. Yo creo que hoy día, más que miedo, porque lo que dice el Señor está ahí en la palabra de Dios clarísimo, nosotros debemos cada día tener un corazón, como ya dije, no solamente los ojos, sino un corazón atento, un corazón despierto a que ese llamado nosotros como cristianos que el Señor nos ha hecho, es un llamado fuerte que nos hace el Señor, es con autoridad que nos habla nuestro Dios. Entonces, es un tiempo que vivimos para que cada día nosotros nos demos cuenta que Él es el único Salvador, que a Él es que debemos nosotros caerle atrás, como decían nuestros abuelos, es a Él que debemos seguirle. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Haciendo, ¿verdad?, su voluntad, haciendo lo que el Señor pues realmente ha puesto en nuestras vidas. Eso que Él muchas veces nos lo muestra de diferentes formas y nos lo manda a decir, nos lo dice con el hermano, con el vecino, y muchas veces no le hacemos caso. Estemos despiertos en estos tiempos, por favor, hermanos. Y miren qué bonito que está bien, se habla de los tiempos escatológicos, del final, pero que eso va a llegar. La tierra dejará de existir y dejaremos de existir nosotros, pero pensemos, queridos hermanos, en esta otra dimensión que la vamos a enfocar. Señores, nos dice la palabra, no tengan pánico, no tengan miedo. Tenemos miedo cuando, claro, nos anuncian una catástrofe. Miren estos días en la capital dominicana, cuánta lluvia, hubo pánico, hubo miedo, pérdidas humanas, pérdidas materiales. Pero también cuando perdemos, hermanos, un familiar, un hijo, un hermano, un amigo, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un proyecto al cual le hemos entregado todo nuestro ser, el Señor me invita y te invita a ti. No tenga miedo, no tenga pánico. Muchas de esas cosas posiblemente debían pasar. Primero, por el pecado. Segundo, porque somos frágiles y estamos sujetos a que cualquier cosa pueda pasar. Pero nada de este mundo nos debe, digamos, sentarnos y dormirnos en los laureles. Nuestro destino es el cielo. No podemos perder esa dimensión, queridos hermanos. En estos serios. La felicidad, podemos conseguir momentos de gozo, de alegría en esta tierra, pero la felicidad eterna, la felicidad que no acaba, es allá. ¿Y quién nos da testimonio de eso? El mismo Señor, con su muerte y resurrección. ¿Quién nos da testimonio de esto? Los santos, queridos hermanos, se desvivieron gastándose por los demás. Y hoy lo podemos recordar porque fueron valientes. Se llevaron de la palabra del Señor de no tener miedo y anunciar a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, de que Él vive y reina en nuestros corazones, a pesar de nuestras fragilidades, queridos hermanos. Listo sea Dios. Amén. Qué bello. Gracias, hermano, a todos por ahí que están atentos a esta palabra de Dios. Recordarle que el Señor es la imagen perfecta a Él que debemos seguir. Es una advertencia que el Señor nos ha hecho en esta palabra, en este evangelio de hoy. Así que vamos a seguirle con todo el pie, como decimos, y con mucha esperanza, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Así que pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. Queridos hermanos, pues nos place estar en este bloque que pertenece directamente a la catequesis que el Papa Francisco nos da a cada uno de nosotros. En esta ocasión, desde la Plaza de San Pedro, Él hace una reflexión sobre su viaje a Bahrein. Vamos ahora a poner este pequeño corto y vuelvan con nosotros en breve. Queridos hermanos y hermanas, hace tres días regresé del viaje del reino de Bahrein que tuvo como lema, Pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a su majestad del reino de Bahrein, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en tres palabras, diálogo, encuentro y camino. El foro para el diálogo Oriente-Occidente por la convivencia humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad como con los ancianos que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones, rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pues hermanos, como le acabamos de mencionar, el Papa Francisco fue a ese pequeño país de Bahrein. Este es un reino que está, es de mayoría musulmán. Solo hay un 14% de católicos y el Papa fue invitado por... ¿Hay muchos? Sí. ¿14%? Perdón, 15% más o menos. 15, ah, ok. Y el Papa fue invitado porque estas personas, ustedes saben, habían pasado por momentos muy difíciles. Este paisito fue diezmado grandemente en toda su historia. Se habla de que tiene resistencia más de 5.000 años. Más de 5.000 años. Entonces, él habla que, antes de entrar, pone la anécdota de dos niños que se acercaron a él y decía que estos niños no pidieron autorización para acercarse al Papa. Y él decía que debemos ser así, arriesgados, que debemos ser confiados, no calculadores en las cosas de Dios, ser como niños. Entonces, el Papa cuenta esta experiencia. Él no conocía este pequeño país y él da gracias en el marco de todo eso. Todas las personas que prepararon ese viaje, todos los que redactaron y demás. Él da gracias, pues, a todos sus colaboradores, a la Guardia Suiza, bueno, a un montón de personas. Miren, señores, como les decíamos, este país se remonta a unos 5.000 años de existencia desde los tiempos de sumerios. Ya ustedes saben. Dilmun, ¿verdad? Bahrein fue un centro comercial muy próspero en el siglo III antes de Cristo. Y ahí va mencionando una serie de acontecimientos en toda su historia. Entonces, él habla de que fue invitado a ese diálogo en donde verdaderamente el rey... Fue invitado por el rey realmente. Por el rey, sí. Era un aforo sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Y ahí resaltaba, señores, la importancia del encuentro, del diálogo, de la tolerancia, de comprendernos, de buscar la paz. El diálogo, decía él, es el oxígeno de la paz. Y es verdad. Si podemos ver el mundo actual, las familias, las comunidades, donde no hay diálogo, señores, es guerra. Claro. Es una contienda. Porque el diálogo nos permite a nosotros mirarnos a los ojos. Y el diálogo es una manera de poner en el tapete, digamos, no nuestras pretensiones, no nuestra prepotencia. Dejamos todo ese orgullo y miramos a los otros con ojos, con actitud de escucha, de misericordia. Sí, eso es. Y es muy, muy importante. Sí, eso es. Fíjate que me encantó, de verdad, muchísimo, donde él hablaba que en esos diálogos, precisamente, se hablan como de temas universales. Y qué lindo ejemplo puso el Papa, señores. Él dijo, y un ejemplo, cómo hablar de Dios, que muchas veces se está olvidado en algunos países. Ay, sí. De verdad que esos diálogos son muy importantes porque se dan a conocer temas, como ya él decía, temas que tienen que ver a nivel mundial. Y es por eso que son tan importantes. Y me encantó también cuando el Papa, pues, él le daba la gracia del viaje, como tú decías al inicio, hasta a toda la persona que le acompañaron. Eso es muy bonito. Es muy bonito, sí, es muy bonito. Lo pudo expresar con la persona que está bien cercana a nosotros. También este viaje me acordó bastante a, bueno, ya te referiste, Felo, y es que los niños siempre, en la mayoría de los viajes del Papa Francisco, los niños siempre son tan osados, son tan tiernos, siempre están atentos y no le piden permiso a nadie para ir hacia, a darle ese abrazo, acercarse al Papa, o cantarle, o hacerle un chiste, o hacer cualquier cosa. O sea, de verdad, me encantó de que él otra vez se refirió a los niños, esa inocencia de los niños, ese sin tener que estar haciendo, como uno dice, protocolos. Van simplemente a abrazarles, a saludarles. Y en este diálogo, ¿verdad?, entre tanto Oriente como Occidente, un camino para entendernos, un camino para dialogar, para derimir, señores, todo aquello que resulta pesado, porque en el fondo de todo esto, de las guerras y las divisiones y las confrontaciones, está muchas veces la parte material, pero está el orgullo, está, señores, la ausencia de Dios, están las tragedias, en el sentido de que un corazón herido, un corazón que no ha sanado su historia, es capaz, señores, de destruir con todo ese veneno que lleva dentro, todo alrededor, y hemos visto acontecimientos familiares y en la actualidad, como en esas guerras sufren los niños, sufren nuestros pequeñitos, sufren los ancianos, sufren los débiles, sufren los que no pueden defenderse, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la capacidad, el poder. Y el Papa, como estos, digamos, estos entes internacionales, son conscientes de que por medio de la unidad se pueden alcanzar grandes retos que todavía tiene la humanidad. Señor, el hambre, ¿cuándo puede llegar el alimento, la comida a todo el mundo? ¿Cuándo puede llegar el agua sin que no estén grandes empresarios, empresas, destruyendo los ríos? ¿Cuándo podrá llegar, queridos hermanos, los beneficios del Estado a los pobres, que todos los que, digamos, de una manera u otra, contribuyen con el fisco, puedan decir, de lo que me sacan a mí, yo estoy disfrutando, con pensiones, con ARS, con seguridad, verdaderamente, pero está el egoísmo humano. Y, queridos hermanos... De eso habló él, de tratar, exhortó de que no haya ese egoísmo, de que no hayan enfrentamientos, exhortó todo eso, a que haya convivencia humana, realmente, la convivencia es muy importante. Hay que dejar echar a un lado, él lo dice claramente, el odio y los enfrentamientos, porque hoy día a veces nos enfrentamos hasta con nuestra propia familia, en nuestro hogar, hay muchos enfrentamientos, entonces, él exhortó a que eso realmente no es bueno para la familia, ni tampoco para las personas. Y mire, le vamos a dar un secretico, ¿verdad? Sí, un secreto a voces. Señores, es fundamental Dios, porque es que usted podrá, podremos construir, ¿verdad?, argumentos, esquemas, tantos métodos que hay, incluso nos invitan al diálogo y hacer cosas extrañas, pero, señores, sin Dios en nuestro corazón, porque Dios es el que es capaz de sanar nuestras heridas, nuestro pasado convertirlo en un presente con ojos nuevos. Entonces, así vamos a tener compasión para entender al hermano, al que yo veo como un enemigo, ya yo no lo voy a ver como un enemigo, sino como un hermano a quien debo compadecerme. Entonces, desde la óptica de Dios, podemos cambiar nuestra familia, podemos fortalecer nuestras comunidades. A veces la gente cree que la comunidad es todo el color de rosa. Hay muchas dificultades, situaciones, que nosotros invitamos siempre a que el camino es Dios y de una oración sincera, de un arrepentimiento sincero para hacer nuevas todas las cosas que usted cree. Sí, así es, así es. Fíjense que eso que hablaba, Felo, de verdad que está aconteciendo en muchas comunidades, en nuestras iglesias y también en denominaciones, como la convivencia entre los hermanos realmente no está siendo como de agrado ante los ojos de Dios. Y precisamente en ese diálogo el Papa hablaba de todo eso. Yo creo que cada día, cada día, señores, debemos revisarnos, debemos saber que lo mejor de todo es cada día esforzarse, porque hay que hacer como, es como Felo, yo decía hace unos días, que en lo que es la iglesia, en los hogares, en las áreas de trabajo, nosotros debemos esforzarnos para hacer siempre las cosas como a Dios le agrade, porque eso nos hace crecer mucho espiritualmente, o sea, nos hace crecer también como humanos que somos, como personas que somos, nos hace crecer y también nos va a ayudar a que cuando lleguemos allá a la eternidad, por no tener nosotros, como dicen por ahí, la mano en la cabeza, hacer las cosas bien y vamos a recordarnos, como ya lo decía el Papa, de nuestro Dios, no vamos a echarlo a un lado, siempre debemos tener pendiente que Dios es el centro de nuestras vidas. Y miren, señores, ya para finalizar, algo que es un obstáculo para el diálogo es las murmuraciones, todo el daño que hacen las murmuraciones en nuestra familia, en cualquier ambiente, en el trabajo. Los chismes, hablaba San Pablo, los chismes en esta semana, y la murmuración es un pecado. Entonces, el diálogo sí es factible, porque el diálogo te acerca tú al otro, de tú a tú. Entonces, con estas últimas palabras, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa, pero miren, le vamos a pedir que no se vayan, vuelvan con nosotros en breve. Gracias, gracias a todos. Por el favor de su sintonía, señores. Queremos aprovechar en este último bloque, agradecer a toda la audiencia, a toda nuestra gente, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están atentos a este programa, que están atentos a la palabra de Dios, a cada acepción de este programa, ¿verdad? A cada bloque. Agradecer a todos aquellos que están por ahí diciendo, y no me van a mandar saludos. Bueno, saludos, un saludo general, ¿verdad? Un saludo general, porque son muchas personas, ya estaremos enviándoles sus saluditos, y a aquellos que están de fiesta de cumpleaños, durante esta semana, también, ¿por qué no? Le enviamos también inmensas bendiciones, un abrazo grande de felicitaciones de parte de Papa Dios y de nuestra Madre Santa. Señores, Felu, estamos también en el mes de la familia. ¿Tú querías enviar algún saludito antes de nosotros arrancar? Bueno, toda la familia arquidiocesana, todas las familias de las diferentes diócesis, y a todos los amigos laborales, vecinos, todos los que están pendientes, siempre un abrazo, siempre apostar por la familia, queridos hermanos. Es importantísimo. Es importante también que saludemos a esta gran familia de nuestro canal católico, ¿verdad? ¡Ey! Esta familia inmensa, todo este gran equipo que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares, y a todos estos muchachos que con tanto amor hacen su trabajo. Así que a ellos también les felicitamos y les enviamos saluditos. Y son parte de una familia. Claro, claro. Eso es algo extraordinario. La familia más grande, la de Dios. Así es. Miren, queridos hermanos, el pasado día 6 se celebró a todo lo alto, grande, ancho, el Día del Catequista. ¡Ay, sí, sí! Miren, señores... ¿Es el mismo día, el día 6 de la...? ¿Eh? El mismo día 6, ¿verdad?, de la restauración de nuestro país. Exactamente. 6 de noviembre. Sí, así es. Es importante. Felicidad a todo el pueblo dominicano. Miren, y es tan importante este rol del catequista cuando el lema dice Catequista evangeliza tu cultura de la mano de María. ¡Qué bonito lema! Ese fue el lema de este año. Sí, de este año. Muy bonito. Y la cual, pues, se resaltó ese rol de estos catequistas. Yo soy... Yo soy catequista también. Lo único que soy... Yo fui una vez. Yo fui... Pero fue discípulo, ¿verdad? Pero tenemos como en el corazón, como que lo llevamos en la sangre. No, es que gracias a los catequistas hoy nosotros podemos hablar aquí con esa formación que recibimos tan maravillosa. La mía se llamaba Doña Nancy. Ella falleció ya que... Yo tengo Doña Dominga. Ay, Dios mío, Doña María. Nos traen muchísimos recuerdos. Los catequistas son nuestros profesores espirituales que nos enseñaron tantas divinas cosas, como decimos, tantas bendiciones que recibimos de ellos. De hecho, vamos a enviarle saludos allá en la Hacienda Estrella a Dominga Florencio. Así que la recuerdo con mucho amor. Esa catequista allá en la Hacienda Estrella y a todas, a todas en la catequista de allá, Doña Ángela, Guzmán y a todas. Gracias por su labor. Sigan así con ese trabajo silente. Es silente, ¿verdad? No están siempre publicándose. Están ahí en ese trabajo de terreno tan importante. Así que muchas felicitaciones de parte de cada uno de nosotros y de este programa. Estamos en la semana de las vocaciones. Felicidades, que caramba. Eso es jamar. Jamar. Vocaciones. Los jóvenes están de fiesta en esta jornada vocacional jamar, que será, bueno, ya creo que tenemos por ahí la fecha apartada ya para ese gran encuentro que es en Loyola, ¿verdad? En Loyola, sí. Sí, sí, sí. En Loyola. Y ustedes saben que concluye el día 13 de este mes. Recordar que en esta jornada se ora por la vida sacerdotal diosesana, por la religiosa. Es importante, queridos hermanos, que en sus oraciones privadas ustedes presenten al dueño de la mes que envíe operarios, hombres y mujeres, santos, pero también... Santos y santos. También vocaciones a la vida familiar. Familiar, también matrimonio, el sagrado matrimonio. Es importante. Claro, de ahí es que salen, en el sagrado matrimonio salen nuestros sacerdotes, nuestras queridísimas hermanitas que están atentas ahí trabajando tanto, ¿eh? Así que hablar mucho. Así es. Y el lema, la mirada. Jesús fijando en él su mirada, le amó. ¡Wow! ¡Qué profundo! Te mira así, a ti, que estás escuchándonos. Eres tú, eres tú. Eres tú que te quiero para esta misión. Es a ti, es a ti. Así que todos a apoyar esta jornada de jamar. Así mismo. Y el censo, querida. Sí, hermano mío. Ay, Dios mío, ese censo. Ya inició, ya inició con 35 mil empleadores. ¡Wow! Muchos, muchos empleadores. Pero también muchos millones de dólares. Empadronadores. Ah, sí, perdón. Yo dije empadronadores, sí, porque van a... Empadronadores. Se parecen las... Señores, los lentes, me faltan los lentes. No, yo no uso lentes todavía, pero... Ustedes saben cómo es. Bueno, señores, cuánta gente. Mira, y la conferencia del Episcopado motivó para que las personas abran las puertas a este censo. Sí, claro. Porque habían algunas ideas de que las cosas se iban a desvirtuar. Y lo central, para que ustedes sepan, que no hay ninguna otra cosa que no sea lo que le vamos a decir ahora de lo que significa el censo. Se van a recolectar datos, ¿eh?, de los ciudadanos dominicanos, hacer proyecciones y elaborar planes de desarrollo económico y social. Esa es la naturaleza de este censo. Por eso no hay temor de que no se le abra las puertas. Claro, tenga cuidadito, tenga juicio, no le abra las puertas a cualquiera. Me imagino que ellos van a estar... Tienen que estar identificados. Identificados. Claro. Usted primero, desde dentro de su casa, ¿verdad?, se asesora de que sean personas confiables y puede, con confianza, darle las informaciones que se pide. Hace 12 años que no se hacía un censo. Por lo de la pandemia, lo más probable. El décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, del 23 hasta el 23 de noviembre será este censo. O sea, que si van gente, después del 23, esos son ladrones. Por Dios. Mucho cuidado. Ay, si atracadores de todo. Dios nos libre. Si usted no está seguro, llame a alguien, algún vecino. Mira, ayúdame a confirmar, pero no dejen de abrir las puertas. Pero, ¿sabes qué? Felo, amigos oyentes, bueno, televidentes, creo que este uno de los censos como que ha estado, o sea, las publicidades han estado un poco como tímidas, baja, es lo que puedo darme cuenta. Porque hay personas que a veces dicen, ¿cómo que hay un censo? O sea, como que no se le ha dado como toda la, yo diría, toda la cabida que tiene que llevar, como la cobertura que debe llevar para que la población, ¿verdad?, nuestra nación, el país esté sumamente enterado, bien enterado. Pero lo importante para todos los que están organizando el censo es que aquí este canal, que lo ven mil millones, lo ven mil millones de personas. Bueno, muchísimos, mucho más, yo creo. Sí, entonces ya con esas instrucciones que le estamos dando, no digan de que ustedes no están informados. Exacto. Ya lo saben. Mejor corran la voz a los vecinos, a la gente. Y es una institución seria y respetada como la Iglesia Católica. Así que vamos para adelante con ese censo. Fíjate que, fíjate que escuché, bueno, leyendo en las noticias, ¿verdad?, en los periódicos, creo que el presidente, Luis Abinader. ¿Va a ser el primero? Va, sí, claro, obviamente. Bueno, ya fue. ¿Verdad, ya fue? El primer empadronado. Empadronado, claro. Pero creo que él va, ha apoyado mucho, pues, obviamente, ¿verdad?, como presidente de nuestro país para lo del censo. No sé si estaban en discusión de que se iba a dar un día de, o sea, para que la persona a los que trabajamos, la persona no laborable. Exacto, no laborable. Hay fantasía. Pero no sé en qué ha quedado, no sabemos todavía. No, no tenemos esa información. Todavía no tenemos esa información, pero hay que estar atentos, atentos, ¿verdad?, a las noticias. Entrega las páginas oficiales, ¿verdad?, del censo. Del censo, sí. Hay una, bueno, los medios de comunicación. Ahí están todas, todas las plataformas, ahí encuentran. Es más, miren, busquen olimpusdigital.net.do, ahí van a encontrar la información también. Ey, ese es tu periódico. Sí. Ey, el periódico de nuestro hermano. Nuestro periódico. Nuestro periódico. Mire, señores, y por otro lado, el ministro de Salud, Daniel Rivera, junto a funcionario de Salud Pública, durante rueda de prensa, que fue celebrada en estos días en la Escuela Costa Rica, en el sector La 800, él hace un llamado. Ah, el ministro de Salud. Sí, al diálogo. Sí, al diálogo, ha acontecido de que el asunto esto del Colegio Médico Dominicano, hay impase con una ARS, y él está motivando para que haya un entendimiento. Si nada más fuera con una, ¿eh? Sí, no, no, es que la, miren, las ARS, de verdad, tienen que bajar un poco los niveles. Tienen que, de verdad, no importa que haya un, que haya una ley, señores, las ARS y las AFP tienen que humanizar. Tienen que revisarse. Oiganme, humanizar el servicio. Sí, de acuerdo. No importa que ustedes reciban sus beneficios, pero, señores, hay personas con enfermedades catastróficas que no pueden acceder a los medicamentos. Es increíble. Estas ARS que tienen millones de afiliados. Y la gente quejándose, quejándose, quejándose. Ahora, el Colegio Médico Dominicano tiene que pensar bien las cosas porque, como decía el ministro de Salud, esto genera mucha inquietud en la población. Porque si va a un centro privado o público y no pueden recibir el seguro, ya ustedes saben que eso supone. Pónganse de acuerdo y que esté Dios en medio de ustedes para que el diálogo que hablamos hace un rato verdaderamente dé frutos para que tú te beneficies, pero que también se beneficie verdaderamente la población. Exacto. No el Colegio Médico Dominicano únicamente, ni las ARS. Toda República Dominicana que sea el verdadero beneficiado. Claro, eso es demasiado importante, pues, en un país. Y muchas veces uno se siente como, o sea, uno se siente tan triste a veces al ver algunos casos de personas. Tú dices, como lo que tú acabas de hablar, de decir, Felo, de la humanización. O sea, tú dices, Dios mío, pero ¿y es posible que un seguro, que una persona, verdad, un ciudadano con todos sus derechos los está pagando todo el tiempo fielmente? Porque si no lo paga ya Ave María, como decimos. Y lo otro, de clínicas que dicen, para ingresarlo hay que dar 200 mil, hay que dar 80 mil, hay que dar 50 mil. Eso es injusto. Pero ahí es que tienen que intervenir las autoridades. Exactamente. Primero, bueno, recuérdense que la salud, la alimentación y todo eso son de derechos humanos. Derechos. El derecho humano está por encima de los derechos particulares. Pero es muy penoso en nuestro país. Que se revisen, de verdad, lo hemos hablado aquí en otros programas, las ARS, todas, tienen que revisarse. Hay demasiadas personas hablando negativo, casi de todas, eso es increíble. Casi de todas y de las AFP también. Y de las AFP, claro. Ya ustedes saben. ¿Con qué continuamos? Eso hay que ahumanizarlo. Miren, los jueces del Tribunal Constitucional rechazaron un recurso de amparo, un recurso de constitucionalidad, valga la redundancia. Ah, sí, de constitucionalidad. Y dice que ratificó, ratificó la competencia del Tribunal Superior Electoral para conocer las demandas de rectificación de las actas del Estado Civil al considerar que están relacionadas con los conflictos electorales que le corresponde dirimir por mandato de la Constitución. Bueno, es un gran paso. Por mandatos de la Constitución. Es un gran paso. Si ustedes quieren conocer más profundo, entren ahí al Tribunal Constitucional y lean los demás medios de comunicación en tal sentido. Exacto, ahí lo encuentran todos. Sí. Tú tenías... Bueno, vamos a hablar, señores. Ay, pero yo... Un paso por mi familia. Sí, un paso por mi familia. Estamos en sintonía, como dicen, estamos todos de verdad como lo hemos animado e invitado, todos están invitados, todos tenemos que caminar por la familia, ese gran paso por mi familia, por tu familia. Así que no se quede nadie, señores. Ya es el próximo 20. Sí, el próximo 20. Y ustedes saben, Lusitania, de lo que tú dices, de ese paso por tu familia, por mi familia, se han desprendido unas actividades previas que las vamos a anunciar. Ay, verdad. Hubo una convivencia familiar en Jardín Botánico el día 6, también participación en el juego de béisbol con los leones del escogido. Eso fue en el estadio Quisqueya, el martes 15, que estaba muy por aquí ya, participación en el juego de béisbol con los tígeres del Dicey, a las 7 pm, el estadio Quisqueya, el miércoles 16, Santo Rosario, ¿dónde? Por aquí. Aquí mismo, en tu canal. A las 8 de la noche. Así es, así. Y por las redes sociales. Entonces, el sábado 19, Santo Rosario, ¿verdad? Ya dijimos, por acá. El sábado 19, Eucaristía Familiar, ¿dónde? La parroquia del Padre. En la parroquia de San Antonio de Padua. De nuestro padre, de Padre. Ah, de nuestro padre. Sí, nuestro padre. Kennedy Rodríguez. Ah, pues en la San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, ¿a qué hora, señores? ¿A qué hora? Eso va a ser. A las 6 pm. A las 6 de la tarde. Eso va a ser, querida. Y transmitido por Televida. El sábado 19. El sábado 19. Es el día antes, señores. Claro. Hay que ponerle esa acción de gracias desde ya. Agradeciendo al Señor por todas nuestras familias dominicanas. Y no solo las dominicanas, las del mundo entero. Así es que entonces ya eso es previo, ¿verdad? A la caminata. Antes de la caminata. Que la caminata, la caminata, parroquias. Domingo. Casas de oración, centros comunitarios. Oiganme. Caminata desde las 8 de la mañana, desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hacia el parque Eugenio María de Hostos. Ahí donde peleaba Jack Venero. Donde Jack Venero y relámpago, nuestro hermano relámpago. Entonces, a partir de las 8 de la mañana, desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hacia el parque Eugenio María de Hostos. Eso se debe llenar. Ese es el próximo ya domingo. Eso es ya el domingo 20, señores. Ese está aquí. El domingo 20. Está cerquitita. Entonces, queridos hermanos, también invitarle que la Casa Sagrado Corazón de Jesús, de los Sardines del Norte, a la que pertenezco, tiene misa los domingos 2, cada domingo 2 y domingo 3, de cada mes a las 9 de la mañana. ¡Ey, pero qué bien! Todos invitados. Toda esa zona por ahí, de, bueno, ¿cómo se llama ese sector? De los jardines. De los jardines del Norte. Todos invitados. ¡Qué bendición tan grande! Todos los domingos tienen esa Eucharistía a esa hora. No, solamente los segundo domingo y los terceros domingos de cada mes. Bueno, cumpleaños. Miren, señores, si yo no anuncio esto, que queman vivo a... Ay, 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 aquí tenemos a Doña Dignora, Dignora. Muchas felicitaciones de la comunidad. Siervo de Cristo Vivo cumplió años. Siervo de Cristo Vivo. Ay, qué bella, Doña, nuestra querida hermana Dignora. El padre Juan Bautista Cordero, de los Sardines Carmelita, también cumplió años. Ay, Juan Bautista, un abrazo. Estuvo de fiesta. ¿Quién más? Bueno, sí, también tenemos a nuestra Fanny, Fanny Castro, también. Sí, la esposa de Julio César, también de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Muchos besos. Felicidades, felicidades también a Nelsa Acosta, que es la prima de tu esposa Mariela. Ay, qué bendición, muchos saludos, felicitaciones. De verdad, que el Señor siga bendiciendo sus vidas grandemente, como siempre lo decimos. Así es que llegamos al final, señores, que rápido pasó todo. Este programa fue rápido. Recordándole, queridos hermanos, ya finalmente, que toda esta lectura, la palabra que hemos reflexionado, todo lo que hemos dicho, señores, creer que la palabra de Dios es acompañada por los signos del reino. ¡Wow, Dios mío! Recibir sanidad de alma, de cuerpo y de mi mente. Reciban esa sanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonita semana, los queremos muchísimo. Bendiciones para el Padre Cecilio y todos nuestros sacerdotes. Y toda esa gente bella. Bye. 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 Bye.